Debatir y proponer iniciativas sobre la agenda urbana española es más que oportuno, teniendo en cuenta que los últimos datos que manejamos de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, la famosa edad, un total de 4,38 millones de personas afirmaron tener algún tipo de discapacidad y los problemas de movilidad fueron el tipo de discapacidad más frecuente.